Hemos visto la necesidad de generar una posibilidad de obtener fondos a través de cajeros, por lo cual hace un tiempo habíamos desarrollado un proyecto para concretar la posibilidad de distracciones a través de cajeros y hicimos un convenio nada menos que con la red clínica. Todos sabemos que la red link es la red de mayor tirada en nuestro país, está de mayor presencia, por lo cual a través de ese convenio con los socios de nuestra mutual pueden acceder al retiro de efectivo y a su vez también pueden obtener créditos personales dentro de los límites establecidos 24 cuotas. Esto fue también un avance muy importante que paralelamente, como siempre es de destacar nuestro ánimo de superar y darle, prestarle también mayores servicios y mejores servicios a los asociados, hemos comenzado a pensar en algo, un proyecto más ambicioso, que era poder disponer de una tarjeta de débito. Esto involucraba un análisis muy profundo y bastante complicado para poder desarrollarlo y conjuntamente debíamos desarrollar un sistema de cajeo, lógicamente a instalar en nuestra localidad. Como situación de compromiso debía desarrollarse también una modificación del sistema de ahorro para adaptarlo al nuevo sistema de tarjeta de débito y a su vez, como tiempo atrás, hace un par de años nos arrancamos con la reforma de edilicia, planificamos también un ámbito adecuado, no solo para que pueda estar disponible 24 horas, sino con las condiciones de seguridad que se necesitan. Bueno, a raíz de eso se desarrollaron esos dos proyectos, uno de la tarjeta de débito y otro del edilicio, por lo cual el edilicio lo hemos readaptado con un proyecto nuevo, como ustedes ya habrán visto, se encuentra sobre la calle Perón, cerca de la esquina, 406. y el proyecto de la tarjeta de débito hemos considerado que era más conveniente desarrollarlo conjuntamente con un banco, por lo cual realizamos un convenio con el Banco Mica. Hoy disponemos de una tarjeta de débito que tiene posibilidad de ser utilizada en cualquier lugar del país para ser pagos en cualquier lugar del mundo. Esto es realmente un objetivo de máxima que hemos logrado y bueno, estamos orgullosos de la vida en tal efecto. Esta es un poco, brevemente, la reseña de cómo fue la evolución de los servicios llamados online que hoy todo el mundo lo tiene incorporado como absolutamente necesarios. Nos vimos obligados también a ponerle toda la energía y el esfuerzo para agregar este producto. Es una tarjeta de débito tradicional, bancaria. Como decía Pablo, fue factible gracias a un acuerdo que firmamos con el Banco Mica. Eso nos permite que pueda ser utilizado en cualquier parte, con cualquier tarjeta de débito, pero tiene algunas particularidades. Con este plástico pueden acceder al Mall 24, que es un espacio que va a tener la Mutual, que luego Fernando lo va a caracterizar. Puede acceder a un cartel automático propio que tiene la Mutual y va a poder hacer tracciones los 365 días del año. Va a poder ver su saldo, sus movimientos, como cualquier tarjeta de débito. También va a poder realizar compras en San Carlos, en cualquier lugar del país, incluso en el exterior, en cualquier comercio que esté adherido al sistema de débito. Para realizar compras con tarjeta Mutual Débito es muy sencillo. Mi consuelo presentado no se solicita un PIN, nada. Es muy sencillo. También tiene la posibilidad, y esta es una particularidad que va a tener esta tarjeta de débito, es que permite que el socio no se quede sin saldo. O sea, en el momento que tiene una caja de ahorro, tiene un saldo, pero en el momento que se quede sin saldo, si ese socio tiene un margen crediticio en la Mutual, mediante el proceso automático, inmediatamente obtiene un crédito y le permite seguir usando la tarjeta de débito. Esto es muy interesante y es una diferencia que tiene con cualquier otro tramo tradicional. También permite también obtener un CBO con clave marcar uniforme, también un término muy utilizado actualmente, donde el titular de la cuenta de ahorro se lo puede informar a sus clientes para que le transfieran dinero a la cuenta de ahorro mutual. O sea, todo el movimiento que realice el socio titular de la cuenta de ahorro mutual, que es la caja de ahorro, se va a volcar, lo va a ver en esa cuenta. Todo el movimiento que realice con esta tarjeta de débito, lo va a ver reflejado en la cuenta de ahorro mutual que tiene el socio titular. La otra particularidad que tiene, accede a un servicio que se llama Extracars. Es un servicio que quizás aquí en la ciudad de Machica no se ve, pero en la ciudad de Grandes hay comercios que te permiten obtener efectivo. En algún momento necesitas efectivo, no tenés ningún cajero a mano, el mismo comercio te puede entregar efectivo. Eso, bueno, pueden consultar en la web de visa.com.ar Ahí está el listado de comercios que están adheridos a este servicio. Los otros beneficios son también comunes a cualquier tarjeta de débito. Bueno, es un sistema muy práctico para realizar compras, para el control de sus gastos. Todos los movimientos, como decía antes, que realice a través de la tarjeta mutual débito se van a ver reflejados en su cuenta de ahorro mutual. Luego, ¿dónde puede operar con esta tarjeta mutual débito? Como les decía, el maestro cajero, el cajero de la mutual, el mejor 24, puede hacer extracciones en los 365 días, hacer sus movimientos y acceder también al saldo que tiene en su cuenta de ahorro mutual. También puede acceder a la red link. Acá va a poder gozar de una serie de beneficios importantes, como sea, en los cajeros de la red link, van a poder hacer, además de extracciones de dinero, consultar su movimiento, su saldo, recargar el celular, pagar sus impuestos, realizar transferencias, aumentar el límite de extracción, avisar que va a usar su tarjeta en el exterior, como cualquier tarjeta de débito bancaria. Lo puede hacer en los cajeros de red link, o en el link o en otra red. También va a poder utilizar esta tarjeta como medio de pago electrónico, hoy tan popular como el e-commerce, la conversión electrónica, puede incluso adquirir esta tarjeta de débito a una billetera virtual, como el mercado pago, y comprar a través de internet, como lo hace con otra tarjeta de crédito. Eso también es un dato muy importante. Bueno, esos son los lugares donde puede utilizar esta tarjeta de débito. Paso a explicar un poquito algunos detalles también del producto, por ejemplo, en cuanto al diseño. Al diseño que tiene el plástico, ahí no tuvimos mucha intervención, porque bueno, detrás hay un banco, que se ve un poquito más fuerte que la pistola, entonces no pudimos intervenir mucho en el diseño, pero tiene clamado la imagen de la mutual y PISA, porque es el administrador, así que ahí no pudimos tener mucha incidencia. Es un plástico que tiene tecnología chip, y también como cualquier tarjeta de débito. En cuanto a costos, también acá hay alguna particularidad, que la tarjeta la va a poder obtener cualquier articular de una cuenta de ahorro de la mutual, no va a tener costos, ni de emisión, ni de renovación, solamente en el momento si la pierden o se rompe, tiene un costo al cual de 150 pesos, pero no va a tener costos. Un dato muy importante, si ustedes a lo mejor en las noticias, en el hielo, a partir del primero de enero, el Banco Central permite a los bancos comenzar a comparar otra vez el costo de movimiento en los cajeros. Por toda esta situación de la pandemia, de todos estos meses, uno podría hacer un movimiento en los cajeros, traer dinero, y no tenía costo, pero era en forma transitosa. Ahora, a partir del primero de enero, eso se reguló, y van a empezar a cobrar un costo por cada extracción que hagan los cajeros. En nuestro caso, en nuestro cajero, el cajero de la mutual, no va a tener costos. En los cajeros de Banco Vica, tampoco. Si va a realizar, si el titular de una cuenta de ahorro de la mutual va a realizar un movimiento, en el cajero de Abrendín, Banelco, otro tipo de otro banco, sí va a tener costos. Pero en el cajero de la mutual y en el de Banco Vica, va a seguir siendo sin costos. Ese es un detalle importante. ¿Quiénes pueden obtener esta tarjeta de débito? Toda aquella persona que tenga una caja de ahorro habilitada a andar mutual. Si no tiene una caja de ahorro habilitada a andar mutual, es muy sencillo. Se acerca a la mutual, habilita la cuenta de ahorro mutual, que también es muy sencillo. Convoca documentación, modificando los ingresos, fotocopiedad de impuestos, habilita una cuenta de ahorro mutual. Y así ya obtiene la tarjeta de débito. Dada la importancia que el mutual le va a dar a quien le está dando a este producto, habilitamos una sección, o sea, un personal en la sucursal San Carlos, en la sucursal Gales, en Santa Fe, para que atienda exclusivamente este producto. En una primera etapa y como prueba, hace ya un par de meses, entregamos un plástico a cada directivo de la institución y al personal para probarlo, pero es un sistema nuevo, por lo tanto no queríamos intrompezar. Lo que estuvimos probando funciona muy bien. Cada movimiento que realiza un plástico impacta en la cuenta de ahorro mutual. Así que a partir de mañana ya lo habilitamos para todos los asociados que tengan una cuenta de ahorro mutual. El principio es sobre personas físicas y ya estamos probando para personas jurídicas. Para empresas también van a poder acceder a este beneficio.